Yo, espartano, espartano, para toda mi gente, bendición, respeto, yeah, 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 ah, 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 para todos mis guerreros, KSG, music, on the track. Oye lo que canto, en el estilo fino que traigo, lo tiro pa' que siga tantando, tu cuerpo gozando, ni la pena vaya olvidando, bendición a los guerreros que siguen luchando, para todos aquellos que vida están salvando, en estos tiempos difíciles que estamos pasando, pero nuestra fe es la que nos mantiene peleando, contra ese virus gobernante demoniaco, por si mucho aguante enfermeros y bomberos, ellos realmente son los real guerreros, de nuestro Chile y del mundo entero, duela que le duela, ellos son los misioneros, respeto para todas las familias de aquellos, que casi tan los esperan con gran anhelo, que se venga victorioso es lo que quiero, que papito Dios camine siempre con ellos. También se la canto a los guerreros de la pobla, a los que siempre luchan para parar la olla, para repartirla para toda la familia, gracias Jesucristo por esa linda persona, que hace la obra sin esperar nada a cambio, esa es la fuerza de la unión que está ganando, sigue moviendo tu cuerpo y no estés llorando, te dedico mi canción pa' que sigas danzando. Se la canto pa' toda la gente de los barrios, pa' los abuelitos y también para los niños, para la señora que vende sala en las ferias, y también pa' los que tiene negocio en su casa, que le vaya bien y que no pierda la esperanza, aferra a darseñor y ver a que sube afianza, también se la canto a vendedor ambulante, en especial a mi hermano que tire pa'lante, puesta de energía para los caminantes, los que viven en la calle y echan pa'lante, que Dios los bendiga y les dé el aguante, siga pa' delante, más no pónganse los guantes, pa' los taxistas y también los micreros, los camioneros y los coletiveros, que le vaya bien a todos es lo que quiero, que Diosito bendiga al mundo entero, que saca la unión y nuestra tierra cuidemos, y a la Pachamama nuestro amor le brindemos, por un nuevo día la gracia siempre demos, eso es lo que pido, eso es lo que anhelo, que hay igualdad para el pueblo entero, no más bala loca, no más droga pa'l pueblo, sin educación y más lectura pa'l pueblo, vencemos nuestros hijos, vencemos en el progreso.